de la península de la N.T.N. 24 sigue el minuto a minuto del huracán Milton que con poderosos vientos se aproxima a Florida. Tocaría tierra esta noche y podría ser el huracán más destructivo que haya golpeado el estado en 100 años. Milton de categoría 4 y vientos sostenidos de 252 kilómetros por hora desataría olas de hasta 4 metros y además posibles tornados. Nuestro equipo periodístico está desplegado en diferentes puntos de la península de la Florida con nuestro enviado especial a Tampa, José María del Pino. Además también está nuestra periodista permanente en Miami, Alessandra Martín en Palm Beach y nuestro periodista Bernardo Sanabria en Orlando. Se agota el tiempo. Quienes no abandonen sus hogares antes del impacto del huracán Milton están dentro de un ataúd. Y esas fueron terribles palabras de la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, quien reiteró su llamado a los residentes de las zonas de evacuación. Unas 5,5 millones de personas están sujetas a una evacuación obligatoria. En esos condados de la Florida, pues lo que ha generado una de las mayores evacuaciones de la historia de este estado, según datos de la Agencia Federal de Emergencia. En el estado han sido habilitadas decenas de refugios en escuelas y otras instalaciones protegidas, además de varios mega refugios que pueden asistir a miles de evacuados cada uno. Si está en una casa de un solo piso que es golpeada por una marejada ciclónica de 15 pies, lo que significa que el agua entra inmediatamente, no hay ningún lugar donde ir. Así que si están en ella, básicamente ese es el ataúd en el que están.